Esta es la última oportunidad de alabar al Señor con todo su corazón. ¡Aleluya! ¡Hija, mire! ¡Aleluya! Te mataste por poder Yo que era tribu de puras Pobre me entra en brazo Y se ve a mi hijo sentado a tu voz y te Todo el rey encerro Y todo el rey encerro Y todo el rey encerro ¡Aleluya! ¡Hija, mire! Y todo el rey encerro Y te mataste por poder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Está en alegria seran, el embrieto no es, imas gracias con todos queremos y no lo estamos alecados. Hoy en contracted en esta iglesia lo que nos trae a joder Hoy vivo a Dereos Cantando Hay Dawn que encontrar el Bio Dereos y danza y Erica Te quedé en el campo ah Cristo, Cristo, Cristo Cristo, 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 Cristo Cristo, 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 Cristo